Hola, soy de nuevo Leara Martel, hoy es fiesta, así que no me toca ir a trabajar a la oficina y por eso me voy a dedicar todo el día a matar zombies. Además, tengo al pariente jugando las HTC, así que va a ser la primera vez que me meta en este puto juego yo sola. Y si no me conocéis, que supongo que no, me da mucho miedo los zombies. Y me da mucho miedo jugar sola a esto. Por eso siempre intento reclutar gente, pero hoy no ha funcionado. ¡Y! ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Por qué estoy en el tejado? Yo no me desconecté en el tejado. ¡Hostia tú! Creo que nos han raideado la casa porque yo me desconecté en mi saco de dormir. Y... ¿Qué cojones? ¿Y cómo bajo de aquí? Tengo... Ah... Bueno, vamos a hacer estructuras de madera. Y creo que hay algún zombie por aquí. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Fuck! Sí, ahí hay un zombie. Y no tengo una puta tablilla, gracias. ¡Ah! ¡Mierda! He empezado de puta madre, joder. Y encima tengo sed, tengo hambre y tengo de todo. Venga, muere. Cerda. ¡Hala! Muere, cabrón. ¡Y dame agua! ¡Dame agua! No, me das agua. Me das ropa. ¿Hay más? Joder, hay otra ahí. Pero ¿cómo se nos ha podido llenar las casas de zombie? Venga, muere. ¡Puta! Tengo mucha sed y... Si no me equivoco... Venga, muérete también. Pero dame agua, joder. Tengo mucha sed. Y veo por ahí a otra. Pero ¿por qué se han metido en nuestra casa? Era una casa bonita y un buen hogar. ¡Muere, puta! Venga, también muerta. ¡Ah! ¡Comida! ¡Comida! Vamos a comer y... No me da nada de agua. Bueno, da igual. A ver si no hay más sorpresas. Porque, joder. ¡Ay! ¡Claro que hay más sorpresas! ¡Adiós! ¡Ah! Es que encima veo fatal. Me está entrando toda la puta luz de la ventana. Y no veo una mierda. Eso lo quiero yo. Porque quiero esa mierda. Eh... No veo nada. Y es que creo que voy a coger... Y le voy a robar la pantalla al patato. Porque... No veo una mierda, en serio. Y me van a dar por todos los palos. Eh... Bueno, a ver. ¡Joder! ¿Qué hay más? ¡Virgen Santa! Pero... ¿Por qué? ¡Hola! Mira, ahí la veo. Ahí veo esa hija de puta. ¡Fuera! No ha quedado. No viene a por mí. Me quedan... Tienen que ir a flecha. Sí, me quedan sobra. ¡Vamos a por ti! Voy a por ti, cabrón. En mi casa, ¿no? No es hoy. Es que encima... Se ha quedado como... Bugueado ahí. Y... La cabeza... No me voy a dar la cabeza de aquí. ¡Joder! Que no muere. Deja de perrear, cabrón. Papel. ¡Ay! ¡Que viene otra! ¿Pero por qué hay tantos? ¿Y si va estas? Hijas de puta. Corre. Pero es que hay un moto. ¡Joder! O sea... Hola. Muere. Oye, y me lo puedo dar la cabeza. Me ha perreado. Me ha perreado. Venga. Muere, hija de puta. ¿Pero qué? ¿Nadie me da agua? ¿Para qué quiero yo? Un sándwich. Este feo, perirrojo. A ver. Nadie tiene agua. Bueno, eh... Habrá más gente ahí dentro. Es que... Está muy oscuro y no veo nada. Sin botín, sin botín, sin botín. Por aquí no se ha rellenado, tío. Sin botín, sin botín. ¡Joder! No puedo subir ahí porque no veo absolutamente nada. ¡Ay! Siempre me creo que hay ahí algo. Vale, pues me voy a desconectar y voy a cambiarme la pantalla porque no veo nada. ¡Chao! ¡Dios! ¡Chao! Gracias.